Eduardo Galeano, el libro de los abrazos Sueñan las pulvas con comprarse un perro y sueñan los nadis con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadis la llamen y aunque le pidan la mano izquierda O se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada Los nadie, los ningunos, los ninguneados Corriendo la niebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos Que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no profesan religiones, sino supersticiones Que no hacen arte, sino artesanía Que no practican cultura, sino folclore Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los nadie, que cuestan menos que la bala que los nota La pasión del decir De Eduardo Galeano Marcela estuvo en las nieves del norte En Oslo, una noche, conoció a una mujer que canta y cuenta Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias Y las cuenta bichando papelitos Como quien lee La suerte de su eslayo Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa Toda llena de bolsillos De los bolsillos va sacando papelitos Uno por uno Y en cada papelito hay una buena historia para contar Una historia de fundación y fundamento Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir Por arte de brujería Y así ella va resucitando a los olvidados y a los muertos Y de las profundidades de esa falda Van brotando los andares y los amares Del bicho humano Que viviendo Que diciendo va Aquella noche hacían cola los sueños Queriendo ser soñados Pero Elena no podía soñarlos a todos No había manera Uno de los sueños, desconocido, se recomendaba Sueñame que le conviene Sueñame que le va a gustar Hacían la cola unos cuantos sueños nuevos Jamás soñados Pero Elena reconocía al sueño bubo Que siempre volvía ese pesado Y a otros sueños cómicos o sombríos Que eran viejos conocidos De sus noches de mucho volar El mundo Un hombre del pueblo de Neuá En la costa de Colombia Pudo subir al alto cielo A la vuelta Contó Dijo que había contemplado Desde allá arriba La vida humana Y dijo que somos un mar de fueguitos El mundo es eso Reveló Un montón de gente Un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia Entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes Y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento Y gente de fuego loco Que llena el aire de las chispas Algunos fuegos Fuegos bogos No alumbran ni queman Pero otros Arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlos Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende Gracias a todos